El Comité Central de Elecciones informó que la publicación de los resultados finales de los comicios para renovar al Parlamento israelí, realizados el lunes, se han retrasado debido a la verificación adicional de varios colegios electorales y solicitudes partidistas. Pese a que había estimado publicar un avance de los resultados este miércoles, tuvo que postergarlo y los resultados oficiales se presentarán el próximo 10 de marzo. Con el 99.9% de los votos contados, el partido gobernante Likud, al que pertenece el primer ministro Benjamín Netanyahu, está al frente con el 29.48% de los votos, lo que significa que obtendría 36 escaños de 120 que tiene en total el Parlamento israelí, en tanto que la oposición, liderada por el partido azul y blanco de Benny Gantz, contabiliza el 26.59% de los sufragios, lo que se traduciría en 33 escaños. En caso de que Gantz y su partido sigan sin reconocer la mayoría de Likud, se podría acentuar el desacuerdo entre las fuerzas políticas mostrado en los últimos meses, lo que ha posibilitado hasta ahora la formación de un gobierno.